Música 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 Y esa que tú ve, me gusta suave elécto Y esa que tú ve, me gusta suave elécto Y las morenas yo le di, me gusta suave elécto Y las morenas las sentí, me gusta suave elécto Y esa que tú ves ahí, me gusta suave, lento Y esa que tú ves ahí, me gusta suave, lento Y la morena yo le di, me gusta suave, lento Y la morena la sentí, me gusta suave, lento El lindón, el lindón, el suave, bebé Ese es mi mambo, mi mambo, Michael Miguel De extremo a extremo, rompiendo la liga con el Checho Checho Rosario Yo soy Checho